El arte del toreo ¿Te sientes bien? Muy bien Entonces, ¿qué te ocurre? Nada ¿Nada? Te he oído riéndote acá en Cacaz ¡Ja, ja, ja! Frente a la escalera Tal vez te habrá hecho algún chiste, ¿no? Vaya, quiero aprender a torear Porque pronto llegará a la ponderosa El señor Francisco Tenino El baile que te vi hacer frente a la escalera ¿Es torear, Joss? ¿Sabes que Tenino cría toros de lidia? No podremos hablar sobre ese tema Porque no lo conocemos, Joe Y por eso he creído conveniente enterarme No quiero que vaya a pensar que no somos gente instruida ¿Cómo vas a aprender a torear si nunca has visto una corrida? Ese libro que tengo ahí explica el asunto muy claro Vaya El arte de torear Tiene láminas ¿Viste eso? Es fantástico Es un gran espectáculo Ajá No creo que sea tan difícil, Joss Dame la manta, probaré Ahora verás Te diré qué has de hacer Bueno ¿Qué tal lo hago, Joss? Debes poner el cuerpo en otra dirección Hacia el lado, Joe ¿Así, Joss? Sí, eso es, eso es Sí Ey, tú serás el toro Vamos No seas tonto Vamos Vamos, tú eres grande y fuerte como un toro De acuerdo ¿Listo? Listo Ey, torito Ey, torito Torito Jeje, Joss 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 Joss, Joss 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 Muchachos ¿Cuántas veces tendré que decirle a los dos Que si quieren jugar como niños pequeños Lo hagan ahí fuera Lo siento, papá Lo sientes Lo siento mucho, papá Si, tú también lo sientes Tenían que hacer esto cuando espero la visita del señor Tenino Oye, Joss ¿Ya le has hablado a Joe y a Adam de Dolores? ¿Dolores? La hija del señor Tenino Ahora nos enteramos de que él tiene una hija, papá ¿Oh? Bueno, la va a traer con él Entre los tres decidan quién va a atenderla mientras esté aquí No me dijiste nada Porque no quise causarles más problemas a Adam y a ti ¿Cuántos años tiene? Alrededor de veinte No será problema Es mejor aguardar a que ella venga No nos vamos a poner a discutir Quién va a atenderla desde ahora De acuerdo Ese es asunto de ustedes tres Solucionenlo como crean Puede que sea mejor dejar que ella escoja al que prefiera Así se arreglará todo sin problemas Sin problemas Muy bien Habrá problemas No nos vamos a poner a discutir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No tardarán en llegar? Qué hermanos tan inocentes. Oye, Joe, Adam se burla de nosotros. Déjalo. Yo creo que es una desgracia para uno tener un hermano en el cual no se pueda confiar. Eso digo de ti. Oh, Joe, no hables de más. Vaya, en ningún momento pensé ocultarles a ti, Adam, que el señor Tenino tenía una hija. No, no, tú no harías eso. Sin embargo, Adam no es como nosotros dos. Es un traidor. Estará tramando algo ahora. Sí. Así es, Adam. Ten cuidado. Fíjate. Mírale bien y te darás cuenta. Parece un gato. Mírale. No. ¡Gracias! Muchachos, llegaron nuestros invitados, la señorita Dolores Tenino y su padre, el señor Francisco Tenino. Señorita. Mucho gusto en conocerla. Sea bienvenida, señorita. Su belleza es algo deslumbrante. Su presencia iluminará toda la ponderosa. Haré un esfuerzo inusitado para que mis hermanitos se porten como unos caballeritos durante su encantadora visita. ¿Caballeritos? Sí. Gracias, señor, por este recibimiento. Es usted muy gentil. Pero no se preocupe por mí. Yo también tengo hermanitos. ¿Ah, sí? Yo creo que Adam no se encuentra muy bien. Nunca ha sido tan cosy. Yo lo sé. ¿Quién sabe si a ella le gustan esas cosas? He oído a su padre hablar tanto de ustedes, que me parece que... que les conozco de toda la vida. Usted debe ser el señor Hoss Carrick. Sí, dígame Hoss, no me diga señor, señorita Dolores. Oh, Dolores Hoss. Y usted será el chico Joe. Oh, dígame Joe nada más. Usted es Adam. Sí, señorita. Tendré mucho gusto en llevarla a verla ponderosa cuando quiera. Yo tendré mucho gusto si los tres vienen a saludar enseguida al señor Tenino. Oh, hola. Encantado de conocerles, chicos. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto, señor. Hola, Joe. Usted y su hija sean bienvenidos a la ponderosa, señor Tenino. Muchas gracias. Sus muchachos son muy simpáticos, Ben. Sí. Entramos, Dolores. Gracias. ¿Vienen? Muchachos, hay que bajar las cosas. Oigan, chicos, las maletas. Su hija es una chica encantadora. Entra usted mientras busco quien me ayude con esas maletas. Quien me ayude con las maletas. Nadie. Ven, la cena estuvo deliciosa. Quiero darle las gracias a... ¿Cómo se llama? Hoopsling? Hoopsing. Oh, Hoopsing. Él estaba muy preocupado pensando que quizá a usted no le gustara. O si algún día no lo necesita... Oh, vaya. Tenga cuidado con mi padre, señor Carrey. Puede tratar de robarle a Hoopsing. Gracias por advertírmelo. Me interesó mucho lo que contó de los toros que cría en su país. Es extraordinario. Me alegro de no haberles aburrido. Pero si tanto le interesan los toros, aquí tiene a una experta en cuanto se refiere a corridas de toros. ¿De veras? Con el permiso de los jóvenes, quiero enseñarles mi colección de rifles. Bueno, estaba deseando que lo hiciera. Disculpen. Todos los de la colección... ...se encuentran en perfectas condiciones. Son armas magníficas. Hablando de corridas de toros, Dolores... ...mis hermanos son unos admiradores de este arte. ¿De veras? ¡Qué bien! Hoops ha comprado un libro acerca de eso... ...y Joe y él han destrozado los muebles de la casa imitando a los toreros. Son bromas. No le haga caso. Quiero ver el libro, Hoops. Oh, es uno estupendo. Lo explica todo claro. Tiene muchas láminas de unos hombres parados frente a los toros sacudiendo unas mantas. Oh, ¿sacudiendo mantas? No son mantas lo que usan, hermano. No, y tampoco las sacuden así como él cree. Lo que usan es una capa. Oh, yo sé que es una capa. Sé que lo llaman capa y sé que no las sacuden frente al toro, sino que las usan para enfurecerlo igual que hace el picador. Así es como se llama. No, Joe, te equivocas. Escucha. El picador es el que le arroja una especie de dardos al toro. Oh, no, no. ¿Dardos? ¿Qué tonterías se te ocurren, Hoops? No se le arrojan dardos a un toro bravo. Creo que te equivocaste de libro. Y yo creo que tú leíste el libro al revés y no lo pudiste entender. ¿Qué opinas tú? Ah, sí. ¿Qué opinas de la Verónica? Ah, la Verónica. Sí, la Verónica. ¿Quién es ella? Ah, Verónica no es una chica, Joe. Es una cosa, una cosa que todos los toreros hacen con la capa. Ah, ¿con qué una cosa? Qué explicación más clara, don Saberoso. Oye, Joe. ¿Has llegado a creer que eres una autoridad en materia de todos? Lo soy. Pues si sabes tanto, dime entonces cuál es la diferencia entre la Verónica y la Macarena. Eh, bueno... Vamos, contesta, eso lo sabe cualquiera. La diferencia entre la Verónica y la Macarena. Dime cuál es. Sí, ya voy. Verás, entre la Verónica y la Macarena, en realidad no hay una diferencia notable. Te voy a decir. Bien, cuando se habla de la Macarena o de la Verónica, se dice que... Bueno, te voy a explicar la Verónica. El torero lentamente va colocándose frente al toro y luego... Oye, Joe, solo un tonto no conoce la diferencia entre una Verónica y la Macarena. ¡Ja! No te rías, Joe. Después de todo, yo compré el libro, no tú, ¿eh? Sí, no fui yo, sino tú. Pero, Joss, hace falta leerlo y entenderlo y entonces puedes discutir y hablar. Te das cuenta. Joe, no sigas contestándome. No me dejas pensar antes de contestar. Lo que yo quiero decir es que tú... Eh, oyes eso tú también. Hey, Joss, y Dolores. ¿Dónde está Adam? Joe, somos unos tontos. Ah, Joss. Joe. Adam toca precioso. Me encanta la música. Tu y tu libro Buenos días, traidor Buenos días Supongo que estarás satisfecho Nos hiciste hacer el ridículo con Dolores Anos Sí, no necesitaron mi ayuda Tú sabes qué es lo que te ocurre a ti Que no tiene sentido ni ética Eso es lo que le pasa a él No tienes ética, no No creo que sea cuestión de ética Ustedes dos hablaron tanto Que se fueron enredando en sus propias palabras No nos viste la oportunidad de atender Sí, la acaparaste toda la noche Lo siento Con su permiso, caballeros Le ofrecí a la señorita Dolores Llevarla a dar un paseo Oye, espera, Adam Se supone que yo la lleve Habíamos quedado en eso Cuando llegue al riachuelo Sacaré un libro de poesías Y le leeré unos versos Aprendan, muchachos Aprendan Se nos ha adelantado, Joe Dolores está encantada con él Sí Descuida Ya cambiará Ya cambiará ¿Qué haremos tú y yo? No tocamos la guitarra Ni tampoco sabemos versos, Joe No le des tanta importancia a eso Hay que buscar otra forma de atraer a la chica Adam la va a aburrir Sí Vamos Dolores Pero es que le prometí a Adam dar una vuelta con él después de la cena Olvídese ya de Adam Está ocupado Lo dejé conversando con su padre A la edad de Adam hay que tomar la vida con calma Pero es que él va a tocar la guitarra Lo hará luego Él no es el único en la familia con talento ¿Toca la guitarra, Joe? No, no, Dolores Yo toco un instrumento más difícil que ese ¿Cuál es? La armónica es difícil de aprender ¿Quiere oírla ahora? Bien Sí Si no le gustó esa ¿Quiere oír otra? No No es necesario eso, Joe Me gustaría conversar ¿Le gusta la poesía? De casualidad tengo un libro aquí Oh, Joe, pero... Quisiera mirar la luna un rato La noche está clara y serena Bueno, sí Lo que usted quiera Mi único deseo es complacerla Joe A las chicas les gusta mucho la música Pero sobre todo una admira el valor, la acción Pues... Nos gustan... Los hombres de acción Así soy yo Nadie igual a... A un matador Son hombres de verdad Se enfrentan a la muerte Si, Joe, son únicos Hay cosas más peligrosas que las corridas de toros ¿Cuál es, Joe? ¿Qué estabas haciendo, Joe? Oí algo que sonaba como un gato maullando en la noche Dolores, estoy listo para que escuche lo que le ofrecí Pues empieza enseguida, Adam No conoce a las mujeres ¿De qué estaban hablando? Oh, de que a las mujeres nos gusta la poesía y la música suave ¿De veras lo cree? Claro Adam, empiece usted ¿Qué? O, de que a las mujeres nos gusta la música suave ¿Por qué está pasando la música suave еще ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Ey, Joe! Hola, Ross. ¿Qué haces aquí? Oh, estoy practicando. ¿Por qué? Porque a las mujeres les gustan los hombres valientes. ¿Quién te lo dijo? Dolores, Ross. Joe, tu puntería no tiene nada que ver con el valor que tengas. ¿Cómo demostraré mi valor? ¿Recuerdas que el otro día dijiste que teníamos que buscar algún medio para conquistar a Dolores? Pues, estuve pensando en ello. ¿Cuáles son los hombres más valientes que hay según Dolores? Oh, los matadores la fascinan. No hay quien les iguale. Bien. Oye, ¿sabes que hace días Walt Radman vino aquí a buscar reces para el rodeo que harán en Virginia City? ¿Sí? ¿Qué? Pues, yo fui a ver a Walt y le pedí 100 dólares adelantados. Ofrecí conseguirle un espectáculo para su rodeo que no olvidarán en Virginia. ¿Qué espectáculo va a ser? Eh, una buena corrida de toros. Oh, hermano, te has vuelto loco. No hagas una locura como esa solo por una chica. No. Yo, yo no voy a artorear. Tú lo harás. ¿Yo? Sí. Oh, no. Oye, no te puedes negar porque Adam es un traidor. No nos queda más remedio que unirnos tú y yo en contra de él. No sé, pero tal vez puedas hallar otro modo más sencillo. Oh, no, vamos, Joe. ¿Quieres demostrarle tu valor a Dolores? No querrás que ella crea que eso te asusta. Oh, no. Host, pero... No discutamos más. Tú eres mi hermano y mi único empeño es ayudarte. Tú vas a ser un buen matador. Gracias, Host. De nada, de nada. Antes de torear tienes que practicar primero. Oh, a mí me tocará entonces una parte de esos 100 dólares, ¿no? Eh, eh... Host, yo no... Ahí vienen Adam y Dolores. Hola, Adam. Hola. Espero que se haya divertido, Dolores. Ya lo creo. Adam es un encanto. Sí. Me prometió otro paseo mañana temprano. La Ponderosa es muy linda. Díganme, ¿qué han estado tramando los dos en contra mía esta vez? Oh, Adam, tú sabes bien que no haríamos eso. No. Joe ha hecho un trato con Walt Troutman para presentar una corrida de toros en el rodeo. ¿Es posible? ¿Es cierto que presentará una corrida de toros? Claro. Y yo seré el torero. Oh, eso es estupendo. ¡Oh, qué noticia! Sí, es verdad. Oh, gracias, Joe. No sabe bien lo emocionada que me siento. ¡Qué buenos recuerdos me trae! Toros, fiesta y un matador o Joe. Será maravilloso. Pero no se vaya a arrepentir después. ¿Y si no hay un buen toro? Lo habrá de seguro. Vamos a decírselo a papá. Vaya, las cosas que se le ocurren a Joe, ¿eh? Es muy listo. Y le pagarán por torear. Bueno, anoche estudiamos esto con mucho cuidado. Sí. No quiero que corras riesgos innecesarios. Ni que hagas lances muy complicados. Deja el espacio al toro para que pase sin tocarte. Sí, no lo olvidaré. Sí. Eh, así, Joss. ¿Qué tal está así? Deja ver la lámina. ¿Así? Sí, sí, no está mal. ¿Está bien? Sí, adelante. Ahora entra en el corral. Vamos. Ojalá tuviera los brazos más largos. Ten mucho valor y fe, Joe. Vamos. Vamos. Serás un matador experto dentro de unas semanas. Vamos, el toro. ¿Qué aguarda? Me sujeta aquí. No creas que estoy nervioso. No, sé que aprenderé enseguida. Ve, torito. No hagas ruido, que se asusta. Ve, torito. Dame. Toma. Ahora, a torear. Anda. Oye, ¿no será hora de almorzar? No lo pienses más. ¡Más manos a la obra! Ey, no lo pierdas de vista. Descuida, Joe. Adelante. Bueno. Sí, sigue, Joe. Sí. Estoy muy cerca. No seas miedoso. Vamos, acércate más. Ey. Ey. Oh, este toro es demasiado manso. Oye, Joe. Háblale y entonces se embestirá. Eso dice en el libro. En la página 100. Oye lo que dice. Debes gritarle... ¡Ajá, toro! Ajá, toro. Es muy sencillo. Dile, ajá, toro. Ah, Joss, me siento como un tonto diciéndole eso. Pues, según dice el libro, los toreros lo hacen. Anda. Bueno. Ajá, toro. Creo que... Que le gusta que le abren así. Sí, es verdad. Sigue. Bueno, está bien. Ajá. Toro, no te vayas. Oye, Joss, este toro no sirve. Sí. No quieren vestir. Vamos a buscar otro que coopere con nosotros. Ey. Ey, torito. Ey. Oye, por favor, pon un poco de tu padre, ¿eh? Tu obligación es... Ay, es inútil esto. No sé lo que ocurre, Joss. Debo estar haciendo algo mal. Este es el cuarto toro que probamos. Habrá que traer la manada entera para hallar uno que en vista. En vista. Tal vez en vista, si lo voy empujando por detrás un poco, ¿eh? Haz lo que sea. Si el toro no enviste, haré el ridículo allí. Colócate frente a él y lo empujaré hacia ti. Oh, torito. ¿Estás listo? Sí, empecemos, Joss. Creo que tendríamos más suerte con una gallina molesta. Oh, vamos, toro, ayuda. Ajá, toro. Solo he logrado asustarlo, Joss. Encontré el limimento. Sí. Esto te aliviará enseguida. Estoy adolorido de tanto correr detrás de su toro. No te apures. No es culpa tuya que no envistan. Sí. Me duelen todos los músculos del cuerpo. Oye, ¿está frío? Sí. Oh, qué alivio siento. Mañana te levantarás como un hombre nuevo. Ya lo verás, Joe. Ya me siento mejor. ¿Lo ves? Tenemos que encontrar un toro bravo en algún sitio. Sí, quedan dos más por probar mañana. Oye, Joss, está calentando. Tengo una idea. Quizás sea mejor devolverle ese dinero a Walt. Ahora que mencionas esos ciendolas, Joss, cada vez lo siento más y más caliente. Claro, Joe, así es como hace efecto. Tiene que penetrar en la piel. Bueno, tú sabes más de esto que yo. Sí. Me está quemando. No lo resisto. Te tienes la piel muy sensible, Joe. No es cosa de juego. Me estoy abrazando. Vamos. Oye, no me pongas más limimento. Basta ya. Me extraño. Me arde mucho. Se te ha rojecido la piel, Joe. ¿Que se ha puesto roja? Sí. Pues vamos, quítamelo, Joss. Anda, date prisa. Me quema como el fuego. Quítamelo. ¡Joss! ¡Joss! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, dije! ¡Quítamelo! ¡Joss! ¡Me quema! ¡Me quema! ¿Te sientes mejor? ¿Qué me untaste en la espalda? Es solo limimento. ¿Limimento, no? Déjame verlo. Trae. Sí, es limimento. Pero no te ocupaste de leer las instrucciones. No es para personas. Yo lo soy, Joss. Dice que se usen los animales. Sí. No lo había leído. Mira a ver si tengo ampollas. No. No veo ninguna. Estás bien, aunque rojo como una langosta. ¡Oh! Tranquilízate, que no te morirás de eso, Joe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, ¿qué haces? Buenas tardes, Joss. Hola, Dolores. ¿Dónde está Joe? No, no lo sé. No lo he visto en todo el día. Vuelvete y lo encontrarás enseguida. ¿Eh? Vaya, Joe, ¿qué cosas se te ocurren? ¿Qué haces ahí metido? Oh, pues, me entreno así para torear. Oh, ¿de veras? ¿Dentro del agua? Oh, sí, ha tomado en serio lo de ser torero. Cuando se acerca, los toros salen huyendo. ¿Nos vamos, Dolores? Son más tontos de lo que yo creí. ¿Oíste eso? ¿Oíste Joe? Ese Adam no va a salirse con la suya. Torearás de todos modos. Eh, oye, Joss. ¿Qué? Por lo visto tienes mucha fe en tu hermano menor, ¿no es así? Sí, claro. Ese Adam con sus bromas. No voy a aguantarlas más. Le voy a dar una lección que pondrá fin a sus burlas. Tendrás un toro fuerte. El más grande y más bravo que haya. Lo voy a conseguir. Ahí lo tiene. Es un animal grande, Jiger, pero... Eh, no parece ser muy bravo. Yo diría que... Es manso como un... Cuidado. Ya lo ve. Sí. Es lo que quiero. ¿Conozco al infeliz tonto que se atreverá a torear a ese animal? Sí, claro que lo conoce. Vamos, debe ser un chico no muy alto, que tiene el pelo oscuro y se llama Joe Cartwright. Sí, es Joe y será un buen matador. No se preocupe por mi hermano. Lo sabe hacer. No es asunto mío, pero... ¿Cree que Joe querrá torear un toro como ese? Oh, esos son los buenos. Este mundo está lleno de locos. Eso lo he dicho siempre. Allá ustedes. Buena suerte. Gracias, Jiger. Vendré por el pasado mañana. Los Cartwrights son buenos chicos, pero a veces se les ocurren unas cosas. El toro de Jiger Thurmond. Bueno, Joe, no he podido conseguir ningún otro. Sí, pero ese toro es grande, muy grande y muy fuerte. Oh, no creas. No es tan grande. Oh. Oh. Es el mejor que hallé. Sí, pero si no es bravo y no embiste, no servirá. Joe. ¿Qué? ¿No te vas a echar atrás ahora? ¿Cómo se te ha ocurrido algo así? ¿No te das cuenta? Yo debo asegurarme bien de que el toro es bravo y de que embestirá. El que sea grande no garantiza que va a servirnos. Te aseguro que este toro embestirá. No tengo duda alguna de ello. Te parecerá una locomotora cuando lo veas acercarse a ti. Te regalo los cien dólares que me dio Walls y lo haces. Oh, host. Bien. ¿Por fin hallaron un toro bravo? El más bravo. El de Jiger Thurmond. Eres tonto o solo estúpido, Joe. No te asustes. Ese animal nunca ha sido toreado. Y Joe no tiene miedo. Mientras más bravo sea el toro, mejor. Eso. Tenga mucho cuidado. Vas a llevarte una gran sorpresa con Joe. Será el héroe. Oye, ¿no te sientes bien? Estás pálido. Os ocúpate de que ese toro llegue a tiempo. La gran faena. Deben ser cerca de las dos. Y Hos no llega pronto con ese toro. El espectáculo empezará sin él. Sería una lástima no presenciar el debut de Joe como matador. Ole. Gracias. Estará contento, Joe. Virginia City tendrá un matador fantástico. Oh. No sé por qué soy un novato, Dolores. Así que no espere maravillas hoy de mí. Tanta humildad no la comprendo. Es otro desde que supo que toreará el toro de Thurmond. Oh. Si es igual de manso que los nuestros, vas a hacer el ridículo. Espero que ese toro sea tan bravo como los que cría a mi padre en su rancho. Quizá tenga suerte. Y entonces podrá lucirse en la corrida, Joe. Gracias, pero estoy muy seguro de que me abandonó la suerte. ¿De dónde sacaste ese toro, Hos? Bueno, ¿qué les parece? Es grande, ¿eh? Es aún más grande de lo que creí. Bueno, es que esta carreta es pequeña y eso lo hace parecer más grande de la cuenta. Oh. Hos, ¿por qué lo traes así de espalda? No quiso entrar de frente, solo así. Lo voy a llevar a correr. Te estaré aguardando allí, Joe, ¿eh? ¡Ah! Oye, Joe. ¿No crees que Hos te ha metido en un gran lío? Yo me alegro de tocar la guitarra. Es muy fuerte. Escucha, hijo. Estoy seguro de que todo el mundo entenderá si te arrepientes. ¿Por qué me sugieres eso? Es que tienes miedo porque ese toro es muy grande, fuerte y bravo. ¿Por eso lo dices? ¿Es verdad? Ese es el animal que Joe toreará. Este es, sí. No hay cerca que le aguante. No le he dicho eso a Joe todavía. Pero me siento culpable por haberle convencido de que corra un riesgo así. Aguarde un momento. No se va a arrepentir a última hora. Usted me ofreció un espectáculo y yo le di 100 dólares por adelantado. No me voy a arrepentir. Cumpliré mi oferta. Presentaremos un espectáculo nunca visto. No se debe acercar tanto. Es un toro peligroso. Oh, está enjaulado, Hoss. Aún así es bravo y... Oh, Hoss, yo no le tengo miedo. Es como todos. Creo que Jigger exageró al... ¡El peyuro rojo! ¡No, guárdelo! ¡Guárdelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Vuelve! ¡Cuidado, Walt! ¡Quítese! ¡Guárdale ese pañuelo! ¡Guárdalo, le digo! ¡Vamos! Déjelos a ellos solos. Sus hijos no necesitan ayuda. Mis hijos no necesitan ayuda Ojalá sea así Me parece que se equivocó Joe, ayúdame a alguien No puedo soltar los cuernos Joe, auxilio Es valor, host, te salvaré Vamos, host, hay que agarrarlo A él ¡Ey, toro! ¡Torito! ¡Ey, torito! ¡Torito! ¡Torito! Sí, no necesitan ayuda ¡Ole! ¡Ole! ¡Hoss! ¡Hoss! Que su hermano Hoss vuelva con ese toro O que me dé mis cien dólares, oye ¿Quién pagará los daños? Yo no sé, yo solo toco guitarra Si tenemos que pagar los daños que ocasionó quedaremos arruinados Aún no lo entiendo ¿Por qué siempre terminamos metidos en un lío? Nunca debí ayudarles Es cierto Ya lo teníamos, Oz y yo, y tú lo asustaste Tenía esta piedra dentro de la bota Oh, vaya Lo que nos dirá el viejo Charlie Selling Eso no es tira, papá Si es que nos habla Uh-oh Papá, está ahí Deja, yo sujetaré el caballo No, no te acerques a él Ya vi lo experto que son atrapando animales Papá Ese toro es salvaje Y no pudimos con él Tratamos de llevarlo al pueblo Pero de milagro lo encerramos en el corral Rompió el cercado que Bert Harrison puso Es verdad Lo que pasó allí fue El gallinero de la señora Samley quedó totalmente destruido Con que a ustedes tres les toca buscarle otra vez sus gallinas Oz, tenía razón Este toro es igual que una locomotora Además, destruyó todos los frutos de Herman Castio También causó una estampida Cuando pasó por el rancho de Thomas Sanders Los daños que ustedes y el toro han hecho en el territorio de Nevada No creo que se olvide nunca No he visto nada parecido en toda mi vida Ni aún los zapaches cuando atacaban Fue idea de Hoss Solo él ha sido el culpable de todo esto Sí, fue idea de él Bueno Bien Yo contribuiré a pagar los daños con los 100 dólares de Walt Oh, de veras Pues Walt Troutman me pidió que los devolviera La corrida no se efectuó, Hoss Eso digo, ¿eh? Bueno A los tres nos tocará entonces pagar ¿De acuerdo? No No me interesa qué van a hacer ahora Pero esto es asunto suyo Y por supuesto Discúlpense con nuestros invitados Oh, hemos pasado una tarde muy divertida Siento haber tenido que dejarles A los muchachos se les hizo imposible llevarle el toro a Thurman Lo trajeron aquí Menos mal que lograron sacarlo de Virginia City antes de que destruyera el pueblo Fue algo maravilloso Oscar Wright Quiero que sepa que es el hombre más valiente que he conocido ¿Yo? Sí, qué susto pasé Cuando vi tomar por los cuernos a esa bestia para echarla Oh, vamos, pues Eso fue Es muy valiente Oh, sí Igual que un matador Ah, pero no fue por valentía Es que no se atrevía a soltarlo Oh, no Es usted más valiente que un matador, Hoss Nunca he visto a nadie hacer algo así Vaya, yo, yo, yo Hoss, no sea tan humilde Le aseguro que para mí es un héroe Bueno, eh Lo que hice no fue nada Cualquier otro hombre lo haría igual No, Hoss, estuvo maravilloso Cuando vi al toro me acerqué despacio y al fin pude agarrarlo Lo saqué para así evitar que fuera a lastimar a alguien ¿Llegó a lastimar a alguien? Pues Yo, me duele mucho el hombro Oh, Hoss No es nada serio Conozco una clase de linimento que te quitará el dolor que tengas enseguida No es necesario No te molestes, Joe Tal vez Dolores quiera ayudarme a sentarme en una, en una silla de la terraza Oh, claro, Hoss Tenga cuidado Adam, ¿tú crees que Hoss... Ah, no, él no haría eso ¿No haría qué? Planear las cosas así Antes de que se pongan a discutir ¿Qué harán para pagar los daños? Le llevarán ese toro a Jigar Thurmond ¿Cómo? Pues, apacígualo tocando algo en tu guitarra No es así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!